Este, mire, la verdad admiro esta manera en la que usted hace este pequeño gesto para los niños. No cualquier persona, no cualquiera que tiene los medios necesarios y suficientes para vivir, lo hace. Admiro a una persona como usted y espero y no siga habiendo esa humanidad, deshumanidad en estos días. Los cambios, ¿no? Más que nada. Pero pues bueno, ahí está el pequeño detalle para los niños que no tienen nada. Le agradezco, Poli. Nuevamente su nombre. Qué bueno que es Héctor Iván. Héctor Iván Lujeres, bueno, digamos. Le agradezco, Poli, que estén muy bien y feliz año nuevo. Sí, ¿no? Sí, ahí se está, mi copiote. Igual, igual. Es Enrique Alfaro. Alfaro, con K de kilo. Ahora, ahí estamos. No, pues también nada más la acción. Me agrada. Pequeñas acciones que cambian al mundo. Espero haya más gente como el policía. Gracias. 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 Gracias.